Por supuesto, deben sentirse bien, son las mejores. Versión en español, doblajes internacionales Tint. ¿Cómo están todos aquí desde la playa? Te saludamos en esta mañana de sábado. Estamos sábado el matinal, es verdad. Queremos invitarlos a todos a que se vengan acá a la playa Las Salinas, que está hermoso el día, cero frío. Tenemos ya un amigo perro que anda por ahí y tenemos más amigos que nos van a acompañar. Cero frío de verdad, porque yo te veo para atrás de la penada. Estamos aquí hace 15 minutos y yo le dije que lindo tus calcetines azules. Me dice, no, che, son los pies. La arena está un poquito fría, pero el día está hermoso. Está lindo el día, es día sábado y nosotros nos vinimos acá a Viña del Mar porque queremos acompañarte en este festival de Viña del Mar.